Nacional España. Nuevo libro del Padre Letel, La luz de Cristo en el corazón de la Iglesia. El Padre François-Marie Letel es un sabio religioso carmelita francés. La sabiduría que destilan sus escritos no es la acumulación de datos y fechas, sino la del que saborea el misterio de Dios en la vida y escritos de los santos. Es secretario de la Pontificia Academia de Teología y profesor emérito de Teología Dogmática y Espiritual en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum de Roma y fue uno de los redactores del apositio para el doctorado de la Iglesia de Santa Teresa de Lisier en 1997. Acaba de desembarcar en castellano una de sus grandes obras, La luz de Cristo en el corazón de la Iglesia, Juan Pablo II y la Teología de los Santos. Se trata del texto de los ejercicios espirituales que dirigió al Papa Benedicto XVI y a la Curia Romana del 13 al 19 de marzo de 2011. La publicación es realizada por las recientemente creadas ediciones Cor Yesud de Toledo.